¡Hm! ¡Kasudomo! Sin los peleadores confirmados Pero lo que si se nos confirma Es la apariencia del novio de Brújil Algo que sin duda alguna rompió el corazón de Buda Pero bueno ya estaremos platicando y analizando Lo ocurrido en todo este episodio Así que sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno el capítulo número 77 Está titulado Héroe del Abismo Haciendo referencia precisamente Al novio de Brújil Siegfried Pero bueno ahora si comencemos con el episodio Ya que de primera instancia se nos muestra A Heimdall el cual está festejando La victoria de los dioses diciendo Que a pesar del increíble ataque suicida Por parte de Nikola Tesla Este no fue capaz de alcanzar a Belzebú Por lo que la octava ronda Es una victoria total para los dioses Mientras observamos como Belzebú Se retira del campo de batalla El cual se encuentra ovacionándolo completamente De esta manera ahora observamos Un poco de los comentarios de las gradas Donde mencionan que a pesar de la victoria de Belzebú El humano era un tipo realmente sorprendente Ya que el era conocido Como el único hechicero en la historia de la humanidad Diciendo que definitivamente se había ganado ese título Aunque también mencionan que el hecho de derrotar A alguien tan increíble como él También es completamente sorprendente Diciendo que ese tipo Es decir Belzebú Es completamente sorprendente De esta manera observamos Como las gradas comienzan a ovacionar a Belzebú Diciéndole bien hecho Además de que también dicen Que ha cambiado su manera de pensar acerca de él Mientras otros mencionan que siempre sabrían que podría lograrlo Y que creyeron totalmente en él Así es básicamente en este punto se nos muestra la hipocresía Por parte de los dioses Ya que claramente hasta donde nosotros sabíamos Belzebú era repudiado por el resto de dioses Y prácticamente nadie lo quería acerca Pero ahora que les acaba de dar la victoria Todos dicen que siempre creyeron en él Y lo habían estado apoyando De esta manera Belzebú se percata de este cambio Por parte de los dioses Por lo que dice que a final de cuentas Los dioses y los humanos no son tan diferentes Haciéndole esta misma pregunta al propio Hades Mientras que observamos una sonrisa por parte de Belzebú El cual al parecer ha disfrutado su batalla Y sin duda alguna también esto nos muestra El respeto y admiración que llegó a sentir por los humanos Gracias a Nikola Tesla La verdad es que estábamos algo preocupados Debido a que anteriormente no se había mostrado ningún gesto Por parte de Belzebú Pero en este momento se nos muestra Que la batalla contra Nikola Tesla Si cambió algo de su perspectiva Respecto a la relación de humanos y dioses Pero bueno ahora continuando con la situación Observamos al mismísimo Ares El cual dice que al final Belzebú pudo ganar Pero que realmente esto estuvo demasiado cerca A lo que Hermes confirma la situación Ya que dice que ese ataque final de Tesla Fue realmente increíble A lo que Ares como digno dios de la guerra Dice que realmente el último ataque del humano Fue algo sorprendente que ni siquiera logra comprender Diciendo que todavía no tiene mucha idea De qué fue lo que ocurrió a final de cuentas De esta manera Hermes responde que en efecto Él tampoco se esperaba ese ataque final de Nikola Tesla Ya que no tenía idea de que éste Podía teletransportar únicamente su brazo Cosa que sorprende bastante a Ares Ya que al parecer él no había captado la idea Pero Hermes continúa explicando Que en ese momento Tesla fue capaz de preparar en primera instancia Un ataque con su brazo derecho Antes de golpear el escudo de Belzebú Para posteriormente teletransportar ese brazo Y atacarlo por la espalda Mientras que también preparaba Un ataque final con el brazo izquierdo Así es básicamente Tesla preparó un ataque simultáneo Desde ambos frentes Lo que podríamos llamar Una especie de ataque inevitable De esta manera Hermes nos dice Que incluso la demostración de desesperación Que se vio antes de este ataque Parece que fue una preparación Para el ataque final de Tesla Es decir El momento en el que vimos Que Tesla se había resignado A un duelo de resistencia Simplemente le sirvió Para preparar su ataque final Por lo que una vez más Se nos confirma Que Tesla tenía calculados Prácticamente todos sus movimientos Obviamente esto sorprende a Ares Y en ese momento También vemos la aparición de Zeus El cual dice Que así fue exactamente Como sucedió Diciendo que ese ataque Por parte de Nikola Tesla Había superado La imaginación de un dios Y que incluso él Fue completamente tomado Por sorpresa Algo que sorprende a Ares Ya que dice Que como es posible Que ese ataque Sorprendió también a Zeus Aunque debo decir Que después de su pelea Zeus ha estado sorprendido Por cualquier cosa Pero eso no le quita mérito A la increíble táctica Que Tesla demostró En esta batalla De cualquier manera Mencionan Que ante tal ataque La grandeza de Belzebú Resalta mucho más Ya que aquella terrorífica persona Que fue capaz de predecir Y enfrentar Ese ataque inimaginable Es aún más sorprendente Pero la verdad es Que aquí exhiben Mucho más Lo que fuera definición De este combate Es decir Tesla aportó El ataque final Tesla planeó Tesla hizo un ataque Inevitable Y Belzebú Simplemente lo bloqueó Como no se nos explica Solo se nos dice Que él era bueno peleando La verdad es Que no quiero ser hater Pero si esto No se llama guionazo No sé que lo sea Y bueno Ahora continuamos Con la reacción Por parte de los humanos Más que nada Los científicos Que acompañan a Nikola Tesla Diciendo que su último ataque Fue realmente sorprendente Además de que A final de cuentas Utilizó todas las funciones De su traje Por lo que fue Completamente brillante De hecho justamente En estas primeras viñetas También vemos al mismo Tony Stark El cual obviamente Se siente orgulloso De la pelea Que tuvo su traje Aunque lamentablemente No logró obtener la victoria Después también Se nos continúa diciendo Que no fue precisamente eso Ya que la técnica De teletransportación Del brazo Fue algo Completamente sorprendente Preguntándose Que manera de aplicar Las cualidades del traje Fueron esas Y que el hecho De atacar De ambos lados Al mismo tiempo Fue algo que claramente No tendría que haber estado Planeado Diciendo que no pueden creer Que tuviera esa técnica Guardada todo este tiempo A lo que ahora vemos La participación de Edison El cual dice Que esa técnica No estuvo planeada Desde siempre Sino que más que nada Vino a Tesla Justo en el momento Correcto Debido al desarrollo Del combate Y la manera de pensar De Tesla Logró realizar Esta sorprendente técnica A partir de su instinto Por otro lado También se nos dice Que a final de cuentas Tesla sacrificó Su cuerpo Por intentar alcanzar La victoria En contra de Belzebú Utilizando todo lo que había aprendido Además de sus habilidades Y los desarrollos Que tenían Descubriendo incluso Nuevas habilidades Dejando muy en claro Que Nikola Tesla Incluso hasta su último momento Fue el más grande científico De todos los tiempos De esta forma Regresamos con Edison El cual se encontraba Llorando Diciendo que Este maldito otaku De la investigación Siempre era totalmente positivo Por lo que incluso Después de su muerte Él sigue poniendo Una flama En sus corazones De esta manera Observamos Como Edison Se pone de pie Diciendo que Que clase de personas son Ya que esto No es lo que Tesla Querría Ellos tienen que Regresar a su investigación Y no tienen tiempo Para detenerse Y descansar Ya que tienen que Continuar con el avance De la ciencia Eso es justamente Lo que el más grande Científico de la historia De la humanidad Nikola Tesla Habría querido De esta manera Observamos a los niños Que animaban a Tesla Junto a su hermano Además de los otros Científicos Que se encontraban En el lugar Diciendo Sigamos hacia adelante Avancemos hacia el futuro Terminando de esta manera La participación De los científicos Y de verdad Me gustaría Que en algún momento Del Ragnarok Estos científicos Puedan aportar Algo a un combate Creo que sería Muy épico Y sería la representación De la voluntad de Tesla Espero que los mangakas Respeten al menos A Tesla De esta manera Pero bueno Ahora cambiamos de escenario Para observar A Hale con Brugil Mientras Hale se encuentra Llorando por la muerte De su hermana Menciona Que al parecer A final de cuentas Ella se veía feliz Ya que él estaba satisfecho Y ella estaba sonriendo Junto a Nikola Tesla Diciéndole a Brugil Que le confirmara esto Lamentablemente Cuando Hale Voltea a ver a su hermana Esta ya no se encuentra En el lugar Además de que En ese momento Se nos confirma Que actualmente Gracias a la victoria De Belzebú Los dioses Tienen cuatro victorias Y la humanidad De igual manera Tiene cuatro victorias Por lo que Una vez más Están empatados Sin duda alguna El Ragnarok Se pone cada vez más interesante De esta manera Se nos dice Que tipo de feroz batalla Veremos en el noveno combate Dioses contra humanos Ambos se preparan Para una sorprendente batalla Que veremos hasta el próximo capítulo Ya que en este Hablaremos de otra cosa Debido a que ahora Pasamos con Brugil Siguiendo su recorrido La cual como es costumbre Después de cada batalla Se dirige a su habitación Observando como entra Al lugar Donde hay diferentes Tipos de proyectores Observando en primera instancia Alubu Mientras esta menciona Alegría Básicamente Brugil Comienza a decir Una palabra Que describe La actitud y personalidad De cada uno De los peleadores caídos Continuando con Adam Diciendo amor Poseidón orgullo Hércules justicia Raiden pasión Zero fuku Inocencia A desdignidad Y por último El último caído Nikola Tesla Avance Así es como siempre Brugil trata de honrar A los caídos De una manera Bastante sad De esta forma Brugil Mientras mira Nikola Tesla Dice que ellos Eran peleadores Realmente sorprendentes Comenzando a llorar Ante el recuerdo De todas estas personas Pero en ese momento Se ve interrumpida Por alguien Que le dice Sabes Cada vez que vengo A verte Buchan Tú siempre estás llorando Revelándonos Que aquel que se encuentra En los aposentos De Brugil Es el mismísimo Buda Que ya prácticamente Parece recuperado Aunque eso sí Tiene un parche En el ojo Y sin duda alguna Esto podría ser Un gran nerfeo Para él Ya que obviamente Buda depende mucho De su vista Para pelear Pero bueno No estoy muy seguro De que lo necesite Para un futuro De esta manera Continuando con la conversación Buda le dice Debo admitir Que estoy sorprendido De que alguien Como Buchan Sea tan sentimental De esta manera Brugil responde Que en primera instancia Desaparece De su habitación Del hospital Y por otro lado Entra sin permiso A su habitación Mostrándonos A una Brugil Bastante molesta Por todo esto Pero bueno Ante esta situación Observamos Que Buda Se levanta Y toma del brazo A Brugil En una escena Que si honestamente No los van a shippear No sé que están esperando Pero bueno Buda le dice A Brugil Hay algo que quiero Preguntarte Y sonriendo Menciona Por eso vine aquí A lo que Brugil Bastante seria Le pregunta Que es lo que quiere Mientras ahora Se nos muestra Una escena Con bastante oscuridad Mientras Buda Menciona Es acerca De tu ex novio Siegfried Así es Claramente Después de esta declaración El ambiente Cambia totalmente Y observamos Como el aura De Brugil Comienza también A oscurecerse Pero Buda Sin importarle nada Continúa Diciendo Aparentemente Él ha estado Prisionero en el Tartarus Por bastante tiempo ¿No es así? ¿Hay alguna conexión Entre el Ragnarok Y tu ex Siegfried? A lo que Brugil Bastante molesta Responde que no No hay ninguna relación Pero Buda Continúa Molestando Diciéndole Vamos No juegues Conmigo Yo no soy Ningún tonto A lo que en este momento Vemos una de las mejores Escenas del episodio Ya que Brugil Cambia completamente De actitud Y con una mirada Sonriente Y maliciosa Le dice a Buda Siegfried No es mi ex novio Obviamente Esta respuesta Deja completamente Impactado a Buda El cual no puede Creer lo que ha Escuchado Ya que esto Inplicaría Que Siegfried Todavía sigue siendo Novio de Brugil Así es Básicamente En esta viñeta Podemos ver Cuando se le rompe El corazón a Buda Así es Además Brugil se retira En ese momento Diciendo que la disculpe Ya que tiene que ir A preparar La siguiente ronda De esta forma Observamos Que la sorpresa De Buda No se detiene Ya que este Comienza a decir No puede ser posible No hay manera En serio Mientras se rasca La cabeza Sin saber Como reaccionar A todo esto Así es Lamentablemente Buda Incluso tuvo que arriesgar Su vida Participando en el Ragnarok Para conquistar A su Waifu Pero lamentablemente Esto no fue posible Y básicamente Podemos decir Que en este punto Algo cambió Dentro de Buda Algo se quebró Si después se vuelve Traidor en contra De la humanidad La verdad es que No me sorprendería Pero bueno Justamente Después de esto Tenemos una viñeta Una vez más Con un Buda sonriendo Diciendo Bu-chan Tu llevas los problemas De la pubertad Bastante lejos Haciendo referencia A que básicamente Buda cree Que Brújil Comenzó el Ragnarok Y ha habido Una enorme cantidad De bajas Por el simple hecho De sacar A su novio De la prisión La verdad Es que sin duda Alguna Este escenario No deja tan bien Parada a Brújil Pero ya hablaremos De esto más adelante Ya que justamente En este momento Nos comienzan A mostrar el inframundo Y justamente En ese lugar Vemos un tremendo Agujero Que básicamente Nos llevará A lo más profundo Del inframundo La parte más oscura Y terrible Siendo esta La prisión Del Tartarus La verdad Es que sin duda Alguna La presentación De esta prisión Es realmente Impresionante Ya que como todos Deberemos saber Esta es la prisión Más grande Y poderosa Que tienen los dioses Por lo que claramente En este lugar Es donde se retienen A los peores criminales Y sin duda Alguna Lo que haya dentro De este lugar Será realmente Impactante Pero bueno De esta forma Comienza a mostrarse El interior Del Tartarus Observando que hay Una enorme cantidad De celdas Mientras unos guardias Avanzan por el lugar Mostrándonos Algunos demonios Unos grandes Uno más pequeños Pero que la verdad Lucen intimidantes También observamos Una pila de cadáveres Que supongo Que están ocultando Al verdadero monstruo Además de también Ver una bestia gigante Sin duda alguna Como lo comenté El Tartarus Debe guardar Debe guardar a bestias Extremadamente peligrosas Y poderosas De esta forma Finalmente Se nos presenta A los dos guardias De este lugar Llamados Flauros Y Andras Los cuales Al parecer Tienen la capacidad De ver los resultados Del Ragnarok Gracias a una tableta Percatándose De que Belzebú Ha obtenido la victoria En el Ragnarok Diciendo que era Algo de esperarse Aunque bueno Después mencionan Que tampoco era tan fácil Ya que Hades Había sido derrotado En la ronda anterior Por lo que los humanos Han demostrado Tener un poder Realmente inimaginable Y actualmente El resultado Está 4 a 4 Es decir Humanos y dioses Están empatados Esta declaración Por parte de los guardias Hace que uno de los prisioneros Quede completamente sorprendido Diciendo que Como es posible Que vayan 4 a 4 Mencionando que esto Es completamente Sorprendente E inesperado Ya que el jamás Habría predicho Que algo como esto Podría suceder De esta manera Observamos como Los guardias Se acercan Hacia el prisionero Preguntándole De que lado Está en el Ragnarok Debido a que El es mitad humano Y mitad dios Así es Un semidios Se presenta En Shumatsu no Valkyrie Siendo directamente El primer semidios En ser confirmado Para esta historia De esta manera Tras la pregunta De los guardias Este comienza A pensar Diciendo que Esta es una pregunta Bastante complicada Y que es difícil Responder todo esto Basados en la posición Que está actualmente Mientras que Uno de los guardias Le dice Que solo tiene Que darles Una respuesta Rápida En ese momento El otro guardia Reacciona Diciendo Espera un minuto Has olvidado Que está prohibido Hablar con este tipo A lo que rápidamente Mencionan Que estuvo cerca Y comienzan A retirarse De lugar En ese momento En ese momento Vemos que El reo Trata de detenerlos Diciendo que Hablen un poco Más con él Pero estos Se retiran Diciéndole Que es escandaloso Además de decir Que no lo va a hacer Caer tan fácilmente La verdad es que Esto se me hace Interesante No estoy seguro Si el prisionero Que todos sabemos Que es Siegfried Tenga algún poder A través de su voz Ya que al parecer No tienen permitido Hablar tanto con él O simplemente Sea una de las reglas Del Tartarus No hablar con los prisioneros De cualquier manera Como dije El estatus de Siegfried Al estar en el Tartarus Debe ser realmente Impresionante Además de la confirmación De que es un semidios Pero bueno Una vez los prisioneros Dejan a Siegfried Observamos que Este comienza a decir Que se está aburriendo Pero también menciona Que ella está haciendo Lo mejor que puede Y que él se pregunta Si ella está bien Además de mencionar Que siempre es tan determinada Pero hay veces Que se lo toma Demasiado en serio Diciendo No te presiones Demasiado Hilde Y presentándonos Finalmente A Siegfried El que presuntamente Sería el culpable Del inicio Del Ragnarok La verdad Es que sin duda alguna Este personaje Será vital Para la historia En un futuro Como ya se nos ha planteado Con respecto a él Al parecer Podría llegar a participar En el Ragnarok Por cualquiera De los dos bandos Aunque tomando en cuenta Que los dioses Lo encerraron Creo que lo más lógico Sería que participe Por el lado de los humanos Aunque también Si los dioses Llegaran a ofrecerle Un trato Por su libertad Podría participar Junto a ellos Sin duda alguna La trama con este personaje Va a ser Extremadamente interesante Por otro lado Creo que también Está claro Que si Siegfried Va a ser un Volunt Tendría que ser Con Brugil Y bueno Precisamente Hablando de Brugil He visto muchas críticas Debido a que Ella ha convencido El Ragnarok No por la bondad De su corazón Sino porque realmente Quiere sacar A su novio De prisión La verdad Es que esto Particularmente No me decepciona Ya que yo estaba Consciente Que Brugil No podía ser Extremadamente buena Y a final de cuentas A final de cuentas Aceptaron su misión Por salvar a la humanidad A pesar de que Brugil Podría haber tenido Intenciones extra De cualquier manera Esto nos confirma Que el Ragnarok Fue planeado Es decir Hay un trasfondo Tremendo detrás De todo esto Porque puede ser Que Brugil Haya sido obligada A comenzar El Ragnarok Debido a que Siegfried Está prisionero Pero la pregunta Ahí es ¿Quién puso Prisionero a Siegfried En primer lugar? Y ¿Quién será Capaz de sacarlo? Creo que la opción Más clara Es Odín A final de cuentas Es posible Que Odín Haya sido El responsable De este complot Encerrando a Siegfried Para así obligar A Brugil A comenzar El Ragnarok Y debilitar Al bando De los griegos La verdad Es que las teorías Poco a poco Se van haciendo Más fuertes El único problema Es que lamentablemente Buda se convirtió En un soldado caído Pero sin duda alguna Lo seguimos queriendo mucho Y ahora si De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Junito Furcal Dante Contreras Sabra Maldaz Luis Rodríguez Lalo MFGM Emanuel Castro Alex Gamer Irvin Sánchez Roberto Carlos Alex Pilo John Charlie Alcojo Gamer Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós